Este primero de mayo, tal como está estipulado en la ley, se considera feriado irrenunciable para trabajadores del comercio. Autoridades realizaron una campaña preventiva de los derechos de los trabajadores en pleno centro de la ciudad. El día primero de mayo es un día mundialmente reconocido como el Día del Trabajador y para ello la legislación nacional lo ha fijado como un feriado irrenunciable. Significa que bajo ningún pretexto ni ninguna circunstancia los trabajadores tienen la posibilidad de renunciar a este feriado y además tiene una reglamentación especial que dice relación con el hecho de que las empresas el día anterior al primero de mayo, que es el día 30 de abril, deben tener desocupado sus dependencias máximo a las 21 horas. Y en caso de que algún empleador desconozca de esta ley o simplemente pretenda obviarla, las infracciones a estas normas serán sancionadas con una multa de 5 UTM por cada trabajador afectado. Por ello las fiscalizaciones serán minuciosas, incluso a propietarios de negocio que decidan trabajar normalmente. Solamente pueden trabajar las personas que tienen un negocio y que lo atienden personalmente el dueño y a lo más su cónyuge. Y esto tiene que acreditarlo a través del certificado matrimonio, la libreta de matrimonio, porque hay que señalar que esto también se va a fiscalizar, o sea, no pueden trabajar ni sobrinos, ni hermanos, ni primos, ni nada por el estilo. Solamente el dueño del negocio con el cónyuge. Dejando a un lado a los trabajadores exceptuados que se desempeñan en clubes, restaurantes, establecimientos de entretención y farmacias, que operarán normalmente, el resto lo celebrará descansando y hasta con el tradicional asado. Me parece bien pues tomarnos un descansito. El día jueves de la noche tengo un asado en la oficina, está bien que te lo merecen todo. Soy contratista en obra civil, tengo mi gente que trabaja conmigo y vamos a hacer un buen asado. Nosotros los preparamos para el primero de mayo porque todas las que trabajamos en construcción funcionamos así. La construcción es la que más celebra el primero de mayo porque es como que lo identificamos. Y para quienes encuentren vulnerados sus derechos, las respectivas denuncias podrán realizarlas desde el portal web www.direcciondeltrabajo.cl. ¡Gracias!